Vamos, antes del juego aquí en el dogado de los Mets de Nueva York, hablando con juventud y hablando de juventud con talento, ok, Rubén Tejada, bienvenido a la transmisión de los Phillies en español y esta noche por todo el Caribe y en el website de latinobasebol.com, bienvenido mi hermano. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad, no es esto, muy contento por estar aquí y disfrutando. Es la segunda vez ya que has estado con el equipo en Grandes Ligas este año, quiere decir que cuando te dieron el primer saborcito y después regresaste a Wofford, tuvo que haber sido un down de verdad, ¿no? Bueno, sí, seguir trabajando, no bajar la guardia como se dice, seguir luchando, jugando pelotas para tratar de buscar la nueva oportunidad y el señor 12 me ha brindado. Antes que nada, la gente quiere saber quién eres, vamos a empezar, ¿de dónde allá en la isla de tu país vienes? Bueno, yo soy orgullosamente de Panamá, de Veraguas, de Santiago de Veraguas. Panameño, entonces, quiere decir que como le decimos a todos los, a Carlos Ruiz, a todo el mundo, ustedes rezan primero a Dios y después a Mariano Rivera, ¿verdad? Primero Dios, segundo y tercero. A Mariano Rivera, ¿verdad? ¿Cómo te sientes jugando todos los días en este equipo? Bueno, es una oportunidad, no, un honor para mí estar en este equipo, de salir al terreno todos los días con una cantidad de superestrella, como se dice, no es un honor para mí. Se conoce por ahora, muy bueno con el guante, el bateo, ¿estás trabajando con Howard Johnson, mejorando, trae el home play? Bueno, sí, estamos trabajando diariamente, ¿no? Este es un proceso, estamos tratando de hacer los ajustes necesarios para ir saliendo adelante cada día, ¿no? Y tratar de ir superando las cosas que vamos a hacer. Estás viviendo en unos momentos importantes, estás en la Gran Manzana, esto no es un equipo cualquiera en Grandes Ligas, estás en Nueva York, es un equipo que en estos momentos está pasando por mucha controversia, a una edad muy joven. Alguna vez, anoche mismo, y antenoche, cuando te acostaste a dormir, dijiste, wow, de verdad que esto es más que lo que yo he pensado, ¿verdad? Bueno, sí, es algo impresionante, ¿no? Para jugar aquí, el apoyo que se brindan los jugadores, el deseo de ganar que tiene la afición, el deseo que nosotros tenemos de salir al terreno, es un honor de verdad y es un orgullo para mí estar aquí. ¿Se puede decir que estás aprendiendo para no tener que pasar malas experiencias de ciertas cosas que están pasando por aquí, en el equipo, en los últimos par de días? Bueno, hay que aprender cerca y fuera del terreno las cosas que pasan, para seguir adelante. ¿Tú sabes más o menos lo que te estoy preguntando, no? No, no tan solo en el terreno, sino en la vida diaria, seguir adelante y tratar de evitar las cosas. De los veteranos que hay aquí en el equipo, ¿cuál en sí tú puedes decir que puedes guiarte por su forma de trabajar, te han cogido por el lado, enseñarte, ¿quién te ha puesto el brazo por encima? Bueno, sí, he trabajado con muchas personas, cuando estuvo Cobra aquí me ayudó mucho, tan solo en el terreno, cuando viene la primera vez, orientándome en la segunda base, que no es en la segunda posición, como se dice. Sí, porque usted es campo corto. Sí, soy campo corto, yo vine a jugar segunda base y me ayudó Jerry Blanco, la mayoría de todos me han ayudado y me han mantenido, tratar de tenerme concentrado y tratar de hacer las cosas bien. Y este manager, Jerry Manuel, hasta ahora, ¿te ha enseñado un buen manager? Bueno, sí, ha portado muy bien conmigo, me ha dado la oportunidad sobre todo, y ha trabajado conmigo las cosas, orientando y tratando de guiarme por el buen camino. Vamos a hablar claro, aquí en esta ciudad, siendo parte aquí del noreste, por alguna razón aquí Luis Castillo no ha caído muy bien a la fanaticada. En el mundo anglo, en el mundo americano, usted es un refrescante, una estrella, algo que los fanáticos lomés quieren que usted logre y haga bien aquí. Están gritando por ti, que salga adelante, no solamente por el equipo, pero ver esa juventud con ese entusiasmo tuyo. ¿Qué hoy es el público cuando vienes a batear y cuando haces una buena jugada? ¿Cómo te sientes cuando hay ese apoyo del público americano? Bueno, me han recibido muy bien, salgo al terreno a dar lo mejor de mí siempre, pase lo que pase, dar lo mejor de mí y tratar de ser feliz dentro del terreno, que es lo que nos gusta y es lo que hemos venido aquí a jugar pelotas. Rápido para la juventud, ¿soltero o casado? Soltero. ¿Qué te gusta? ¿Película, música, estás en la calle? Dime, ¿quién eres? Bueno, me gustan las músicas, pero escuchar en casa, tranquilo, relajado, viendo televisión, tranquilito. ¿Vas a jugar béisbol invernal? Bueno, ahora mismo estamos buscando una oportunidad, ¿no? Es bueno, yo pienso que es bueno, ¿no? Para seguir manteniéndose en pelota y estamos buscando la oportunidad. La transmisión esta noche y aquí por el website para tu país, para todo el Caribe, para todos los países latinoamericanos que oyen el béisbol y les encanta la pelota solo. Aquí tienen el micrófono, mi mano, la cámara. Saludos a tu gente. Bueno, sí, saludos a todas las personas que van a apoyar y que sigan apoyando el béisbol y a la juventud y a todas las personas que les gusta la pelota. Muy buena suerte, gracias.